La elaboración del calendario electoral, la integración de órganos desconcentrados, así como la instalación de los diversos comités del YEM, fueron las actividades que se realizaron en el primer trimestre de este año a cargo de la Comisión de Organización Electoral que encabeza Humberto Urquiza Martínez. La elaboración del calendario electoral en apoyo a la necesidad que tiene este instituto de tener una herramienta de acción y de planificación, se elaboró el calendario electoral y se aprobó tanto por la Comisión como por parte de este Consejo. Posteriormente también se trabajó toda la integración de los órganos desconcentrados, destacando solamente el tema de la convocatoria que se hizo y que ya es del conocimiento de todos ustedes y donde afortunadamente recibimos muy buena participación de los michoacanos y de las michoacanas. De ahí se pudo instalar también en aquel periodo a los comités y entramos en proceso de capacitación con ellos en la primera etapa de esta integración. A su vez, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica a cargo de la consejera Marta López González dio cuenta de lo que trabajó desde el mes de octubre del 2014. En cuanto a capacitación electoral en el periodo que se informa, es de destacarse la capacitación inicial que se dio a los integrantes de la unidad de apoyo a órganos desconcentrados, mejor conocida como el área de enlaces o coordinadores, que se impartió el 13 de noviembre del 2014. Asimismo, del 21 al 28 de diciembre del 2014, también se impartió la capacitación inicial a consejeros y funcionarios de la estructura desconcentrada que iniciaron sus funciones el 1 de enero del 2015. En el mismo sentido, en este periodo que se informa, se estuvieron impartiendo por parte de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán pláticas informativas a aspirantes a candidaturas independientes. El consejero José Román Ramírez, presidente de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, destacó los acuerdos sostenidos entre el IEM e INE, así como seguimientos a notificaciones, anexo financiero, diagnóstico integral y del Servicio Profesional Electoral. Seguimiento al Convenio General de Coordinación para el Proceso Electoral 2014-2015, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 18 de diciembre del año 2014. Segundo apartado es el seguimiento a los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el debido cumplimiento de lineamientos y criterios generales emitidos. Como tercer punto, el seguimiento a las notificaciones a realizar al Instituto Nacional Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Cuarto, seguimiento del anexo financiero del Convenio General de Coordinación, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán. La Comisión Temporal de Fiscalización que preside Yurisha Andrade Morales, resalta que se dio trámite a procedimientos administrativos oficiosos. Se dio trámite y sustanciación a procedimientos administrativos oficiosos, lo que implica que se dictaron acuerdos, se llevaron a cabo notificaciones y se elaboraron dos proyectos de resolución, mismos que fueron sometidos a consideración de los integrantes de la Comisión y aprobados en sesión ordinaria el pasado 2 de diciembre de 2014. Por último, cabe destacar que se ha acudido y se ha brindado diversas capacitaciones en el marco de la Reforma Político-Electoral 2014 en la materia de fiscalización. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.